¡Ay, güey! Ya, 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 licenciado, no chingues, no venimos a ponernos tristes antes que nada. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una, dos, tres! ¡Hombras solteros! ¡Y arriba la puntería! ¡Y que suene quién! ¡Señoras y señores! ¡Se vino a bailar, a chalear y a cotorriarse toda la familia! ¡M, M, 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 M! ¡Edison, que suene! ¡Arriba la puntería! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Que suene! ¡Echa el humo, ingeniero! ¡Ahí! ¡Suéltala! ¡Oye, que sabor! ¡Si quieres saber de varios! La banda pitufote, banda pitufote ¡Tienes que conocer! ¡Y todas las cinco! ¡Y todas las cinco! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Pan el scrappy! ¡Vete, el pollo! ¡Ese cachorrito! ¡El cali! ¡El beca! ¡Colores! ¡Cano! ¡Maravilla! ¡Todas las cinco, dos! ¡Pura Mafia Azul! ¡Pura Mafia Azul! ¡Ey! ¡One for life! ¡Presenta! ¡Ajá! ¡Oye, que sabor! ¡Abra paso! ¡Abra pisa! ¡Oye, siempre en tu cabina! ¡Puro! ¡Pa! 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 ¡Fantásicos! ¡Ey! ¡La Lupe! ¡La Agüera! ¡La Jessy! ¡Para el Ossi! ¡Emelis! ¡Ana del Madroce Dominicano! ¡Puro Piz Nueva York! ¡Para el Ossi! ¡Dale Tony Regos! ¡Eh! 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 ¡Que suene! ¡Puro Mario Pitu Fódece! ¡Ahí! ¡Echando colores cachorros! ¡Puro Pitu Fódece! ¡Puro Pitu Fódece! ¡Ajá! ¡Todo en la 5-2, papi! ¡Azoria, barrio! ¡Azoria, barrio! ¡Entre topetas y bocinas! ¡Puro pitufoto de la 22! ¡A tu cabina, twist! ¡Chapo, babu! ¡El Raider, Benzón! ¡Puche, Sparkey! ¡Sual! ¡Oye, qué sabor! ¡Llegaron los perros de Poza! ¡A mí! ¡Que suenen los amores! ¡Ricos los amores! ¡Llegaron los amores! ¡Que pegan los amores! ¡Eh, eh, eh! ¡Puro pinche perro! ¡Puro pinche perro de Poza! ¡Ay, güey! ¡Tranquilos, gentos! ¡No pasa nada! ¡Puro Fabé! ¡Anunciándose llegar! ¡No, chalapandota sonidera, rapalera, gozadera, que la baila, que la fruta, que la goza, que la pita se destroza! ¡Ay, güey! ¡Suel! 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 ¡Todo Nueva York! ¡Echali! ¡Apiente sonidero! ¡Apiente sonidero! ¡Puñeca! ¡Rítmico! ¡Dari! ¡Anaya! ¡Viva suave! ¡Ya venimos y llegamos! ¡Puro 5-2! ¡Puro 5-2! ¡Samurái! ¡Chamanco! ¡Totcha la banda! ¡La banda pitufo! ¡Tengan! ¡Vengan los! ¡Va! 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 ¡Vaniáticos! ¡Nueva York! ¡Échale cachito! ¡Tuvio Gariza Nevada! ¡Dinacio Méndez! ¡Anunciado Cegada! ¡Yangis Manuel Crocientes! ¡Es happy! ¡Fantástico! ¡Yo soy! ¡Suel! ¡Hay güey! ¡Suel! ¡Suel! ¡Tui! 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 No me importa lo que de mi